Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más de su canal de tecnología The Rolex. Y para el día de hoy vamos a explicar cómo van a poder ver televisión, tener señal de televisión sin pagar un solo peso, totalmente gratis. Vamos a hacer este tutorial, muy atentos, ¿qué necesitamos? Como lo pueden apreciar, un televisor. Este aparatico, que es un decodificador TDT receptor, que viene con su antena, también hay review en el canal, un video muy popular. Todos los enlaces van a quedar en la descripción. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la señal de televisión gratuita? Estén muy atentos que ya vamos a realizar todo el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es conectar nuestro cable HDMI. En particular, este televisor tiene dos puertos, HDMI 1 y HDMI 2. Y ahora con nuestro decodificador TDT, vamos a conectar el mismo cable que conectamos al televisor. Lo vamos a conectar a su entrada HDMI. A ver, con una mano no es tan sencillo. Ahí está, ya lo tenemos conectado. Si tienen cable RCA para los televisores más viejitos, pues pueden utilizar estos puertos. Vamos a conectar la antena de nuestro decodificador. Aquí lo tenemos. Si ven en una parte que tenga buena recepción, lo pueden ubicar atrás del televisor o en una parte donde no se vaya a notar mucho. Pero si necesitan cualquier buena señal, lo más recomendable es ubicarlo en una parte alta. Como en este barrio hay muy buena recepción de TDT, vamos a ubicarlo por acá, atrás del televisor, para que no se nos note tanto. Ok, vamos a colocar nuestro decodificador a este lado. ¿Cuál es el paso siguiente? Conectar el cable a la energía. Este es el decodificador. Lo enchufamos. Y el del televisor. Lo enchufamos. Muy bien. Ok, perfecto. Como pueden ver, ya prendió el decodificador. Él tiene botón de encendido, apagado, solamente tenemos que presionarlo, nos da la hora. Tiene opciones muy interesantes, también puerto USB. Todas las opciones que tiene lo tenemos en la review que hicimos en este canal. Bueno, vamos a prenderlo. Adelantar canal, atrasar canal. Su uso es muy fácil. Igual por este lado también tenemos el control remoto. Vamos a encender nuestro televisor. Y vamos a seleccionar la opción de entrada HDMI. Como pueden ver, lo conectamos en el puerto HDMI 1. La seleccionamos. Y ahí está, señoras y señores. Ya tenemos señal de televisión. Como pueden ver, solamente está conectado el puerto HDMI al codificador. Vamos a bajarle volumen para no tener problemas con copyright o derechos de autor. Y qué es lo que tenemos que hacer, simplemente fue eso, conectar. Ahora vamos a cambiar de canal. Como pueden ver, automático, calidad Full HD. Vamos a ponerlo un poco diagonal para no tener inconvenientes con copyright. Seguimos pasando los canales. Usamos el control remoto, no hay ningún problema. Aquí tenemos más, más opciones, más canales. Entonces, como pueden ver, es una opción muy interesante. Si no tienen contratado a un operador de televisión, pueden utilizar también la señal TTT. No van a tener ningún inconveniente. Van a disfrutar de los canales gratis disponibles. Es algo muy, muy, muy interesante. Si de pronto hay algún canal que presenta lag, vamos a la opción del menú. Nos ubicamos en esta parte. Búsqueda de canales. La seleccionamos, búsqueda automática. Y él nos va a configurar, nos va a hacer una búsqueda según las frecuencias, los canales disponibles. Y automático nos va a generar la lista para poder pasarlos con el control o con el mismo decodificador. De una manera muy fácil y disfrutar los canales con una mejor recepción y mejor calidad. Recuerden, es calidad HD, totalmente gratis, no hay que pagar nada. Pero si es que opinan de esta opción, ya la han utilizado. Nos pueden dejar en la sección de comentarios sus opiniones. Todo es válido. Hay review del decodificador en el canal. Hay review de este televisor en particular también en el canal. Vamos a seguir subiendo tutoriales por lo pronto. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, darle like. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.